Lo que a mí más me caracteriza es mi sinceridad, mi franqueza. Eso durante toda la vida y en algunas ocasiones me ha traído muchísimos problemas, sobre todo cuando he escrito columnas periodísticas que me han llevado incluso, sobre todo durante los últimos 20 años, antes no, a juicios penales por decir la verdad. Yo soy una gran defensora de la verdad, por lo menos de mi verdad, y jamás renunciaría a mi derecho a ser crítica, porque el ejercicio de la crítica está absolutamente, corre paralelo a la libertad de expresión. Y yo por encima de todo lo que amo son las libertades, todas las libertades, las libertades fundamentales y en las relaciones interpersonales también. Soy una mujer, algunos dicen que soy muy dura, yo creo que me ha aplacado bastante, que la edad me ha moderado, pero eso es parte del crecimiento de la vida. Sin embargo, yo nunca renunciaría a mi derecho a ejercer la crítica.